Desde las 5 de la mañana, doctorcito. Bueno, tratándose de ustedes, voy a asumir el caso. Les voy a cobrar solo para los gastos que demanda el proceso. ¿Será unos 3 mil? Nada, menitos, pues, doctorcito. El caso es difícil, señora. Y ahorita, papá, dale todito, doctorcito. Déjame lo que traes contigo y poco a poco me vas pagando el resto. Aquí hemos traído solamente mil, mil doscientos, doctorcito. Ven. Doctorcito, acá le trae unos cuisitos. Muchas gracias, déjalo ahí. Lolita, Lolita. ¡Adiós, guabán! Sí, usted, doctor. Buenos días. Soy el abogado César Ferrero. Buenos días, doctor. Yo voy a llevar tu caso. Está muy difícil, muchacho. Pero no te preocupes, veremos qué se puede hacer. Doctor, dígame la verdad. ¿Cuándo voy a salir? Mira, según he podido revisar tu expediente, todo está en tu contra. Yo dije que sí lo había hecho porque los guardias me han pegado duro. Mira, hijo, yo soy tu defensor. Dime la verdad, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Por la madrita de los dolores, doctor. Yo no lo hice. Entonces, carajo, ¿por qué le dijiste a la policía que tú lo habías hecho? Y lo mismo has declarado ante el juez. Por tanto, ya prácticamente te has condenado. Pero, vamos a ver qué se puede hacer. Nos vemos mañana. Ya, doctor, nos vemos. Juanito, ¿está tu mamita? Buenos días, don Nancho. Buenos días, Juanito. Llámale a tu mamita un ratacho. Mamita, mamita. ¡Llegaste, buen Nanchito! Buenos días, señor Pashquito. Buenos días. Descansa, buen Nanchito. Gracias, señor Pashquito. Calorazo que es. Chao, chao. ¿Y qué sabes, puede el Adrián? Ayer desde que el abogado se ha ido a la cárcel y ha hablado con el Adrián. ¿Y qué puede decir, Nanchito? Eso puede decir que hay que esperar que salga la sentencia para que apela a Lima. Porque mal puede declarar el Adrián. El Rogelio ya se fue a trabajar a la costa. Y mi pobre Adrián. Para nada le sirvió. A ver, pues los amigos. ¿Para qué se fue el Rogelio? La vecina me dice que lo ha visto al Rogelio conversando con la China. ¿Qué será? Le dice. Por ahí por los mensales se van. ¿Y la sentencia? ¿Cuándo, pues, sale? Jú, eso, pues, va a demorar hartazo. Por eso, pues, es que el abogado ha dicho que hay que estar ahí, 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 para que luego salgan los papeles. Oiga, señor Pashquito. La China, Dolores, es que está preñada. No. ¿Y de quién, pues? ¿De quién, pues? Va a ser de su Adrián. Malaya, me dieras la criatura. Haciendo modos, lo haré grande. No llores, señor Pashquito. El Adrián luegoito va a salir de la cárcel. Porque el abogado que lo defiende dicen que es buenazo. Y esta ahorita lo saca. No se acabe de la vida. Ay, señor Pashquito, ya es tardazo, ya. Mis enemelitos lo dejan cargado con el vecino. No vaya a ser que se suelten y vayan al baño. Te juro, Nayshino. Mañana estoy viniendo tempranito. Ya, penachito. Sí. Hasta mañana, pues. Ya, Pashquito. ¿Y qué cree que me trae los temas, doctor? Es un hecho que el cholo está jodido. Para mí, su suerte estuvo echada desde que confesó. Con pelos y sillas. Creo que sí, doctor. Pero sabe una cosa. Yo le creo al cholo. Y sé que es ilusión. ¿Y qué hacemos este santo, doctor? El juicio prácticamente concluido. Cuénteme, doctor. ¿Y qué dicen los padres de la niña? Ya se imaginará usted. Lo que más le jode es que después de hacer su huevada, el patita la mató. ¿Qué le costó dejarla ir? Son tantas violaciones que no son denunciadas. ¿Usted lo sabe, doctor? Pero hay otro sospechoso. Y todavía no le echan el guante. Doctor, el hombre cantó. Y sin presión alguna. ¿A qué confianza le dio, doctor? Los musilan al cholo. Bueno, los resultados los dejo en manos de Dios. Porque acá he hecho todo lo que se ha podido. Y no quiero tener más problemas con esa gente. Son bravos. Bien dicen. Al chotano ni la mano. Esa gente son una mierda cuando se cruzan. Bueno, carajo. Lo único que queda es esperar los resultados. Silvamos, doctor. Silvamos, doctor. Gracias. Que tengas tu suerte. Gracias. Buenas tardes, jefecito. Buenas tardes, señora. Pasa, pasa. Pasa. Gracias, jefecito. ¿Tu nombre? Pascoteño. ¿A quién vienes a ver? Adrián Guamantelio, jefecito. ¿Rezado? Comidita, jefecito. Acréstame. Tu brazo, ¿ya? A ver, jefecito. Eres la número ocho. Ya, ya, jefecito. Cuervo. Pasa, pasa, pasa. Ya, jefecito. A las cinco termina. Ya, ya, jefecito. La siguiente, a ver. ¿Nombre? Mira, hijito. Tu almacito. Toma. Ay, acá también juegas. Cita. Sí, pero bien. Toma, hijito, toma. Toma, toma. Toma, hijito. ¿Y la Dolores? Cómelo, das, das, hijito. Antes que se enfríe. Calientito todavía está. Ahí está la Dolores, hijito. Venaza tiene la china. ¿No se enferma mi chinita? Gracias, adiósito. No se enferma mi nietita. Ya se durmió la chinita. Mamita, ¿se han ido a ver al abogado todavía? La verdad, hijito, dice que la Dolores se ha ido. Y le ha dicho que nos vayamos el martes a las diez de la mañana para su casa. Ya le dirán entonces cuándo la sentencia. Atiende, pues, hijito. Ya la sentencia el viernes a las once de la mañana. De todas maneras, ¿se apeló el doctor? Sí, hijito. No, 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 no te preocupes. Ay, hijita, papacito. Tú eres inocente, hijito. No, 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 no. Le dices al Nacho que los acompañe el viernes también. Ya, hijito. Aña Pashquito, la abogada es que ya no viene, porque no quiere darse a aburrecer con los chotanos. Ese desgraciado lo que quiere es más plata, Nachito. Se puede. ¿Por qué, apoya? ¿Quiere más plata, señora García? ¿Tendrán que me debo todo? ¿Quiere más plata, Sandra? ¿Quiere más plata, señora García? ¿Qué? ¿Quiere más plata? ¿Quiere más plata? ¡Adiós! ¡Cállate viejo! ¡No saco de mierda! ¡Cállate la sala! ¡Cállate la sala! ¡Que pase pero! ¡Cállate la sala! ¡Cállate la sala! ¡Cállate la sala! ¡Cállate la sala! ¡Shh! ¡Sipretario! ¡Ven a la instructiva! Instructiva número 045-1970 Seguida contra Adrián Guamantelio Por el delito de violación y homicidio en primer grado En agravio de la menor Orfelinda Pérez Chacón Doctor Acusado Póngase de pie Acusado Póngase de pie Usted a la niña La engañaste Con caramelos Luego Evites plata Para luego De tus porquerías La violaste Y es más La mataste Es sí o no Contéstame ¿La violaste? ¿La violaste? Acusado Ponte de pie Levanta la cabeza Y mira de frente Te voy a dar la última oportunidad Tú la violaste Y la mataste ¿Sí o no? Acusado Acusado Esa noche La niña estaba contigo Respóndeme ¿Es cierto? A engaño La llevaste por los maizales Ahí te diste rienda suelta Todos tus bajos instintos Contéstame ¿Es cierto? ¿Sí o no? Habla Claro La violaste Y luego la mataste Y como si fuera poco La descuartizaste A ver Contéstame ¿Sí o no? ¿Te quedas mudo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No contestaste? Sí